Hola, soy Bertin Osborne. No te pierdas, mi casa es la tuya en OnDirectTV. ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma, te voy a irnos! ¡Toma! Cuando nos dimos cuenta, todo el mundo bailaba la macarena. ¡Eh, eh, macarena! Te sentirías tan orgullosa. De la paella, no lo podés ni creer. Te haré sentir como en casa en OnDirectTV. ¡Qué bonito!